Buenos días, ¿cómo estáis? Como ya os prometí, a través de Facebook íbamos a dejar una sorpresita aquí en YouTube como primer vídeo para daros la bienvenida al canal para comentaros las novedades que os comenté anteriormente y bueno, básicamente va a consistir en que a partir de septiembre todas las semanas vamos a tener vídeos mínimo dos veces en semana para hablar de contenidos de juguetería erótica para hacer consultas, etc. Igualmente, mientras que podamos seguiremos manteniendo lo que son los directos de Facebook La semana que viene voy a estar en directo con todos vosotros en Facebook, como siempre y ya en septiembre pues empezaremos con vídeos ¿vale? Espero que os haya gustado la sorpresa y nada, que paséis un buen verano lo que queda a él y nos vemos dentro de poco Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!